Fernando Camargo, representante en Argentina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, estuvo en Misiones visitando Biofábrica y de esta manera se pone en valor el trabajo en biotecnología que realiza nuestra provincia. Para nosotros es muy importante que estos organismos, digamos, conozcan lo que hacemos en Biofábrica y en la provincia con todos los desarrollos que estamos haciendo desde Biofábrica, desde la producción de plantines in vitro, de lo que es cannabis medicinal, bioinsumos y todo el tipo de desarrollo que estamos haciendo en San Vicente también con el Centro Hortícola. La verdad que es un orgullo, digamos, que las personas que nos visitan sientan esta sorpresa cuando nos visitan. Es impresionante lo que están haciendo acá. La biofábrica es un emprendimiento absolutamente de frontera para Argentina y para toda la región sulamericana. Este es el futuro, ¿no? Creo que cada vez más tenemos que mirar los productos, la biotecnología, con mucha ciencia y con mucha tecnología, porque es así que vamos a dar vuelta y conseguir más productividad sin agredir al medio ambiente. Lo que más me impresiona son las posibilidades que tenemos de replicar un modelo como este para todas las otras provincias. Imagino que este es un modelo que se puede replicar, que podemos hacer otros. Esto es lo más importante. ¡Gracias!